Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el marco de la tercera jornada de forrajes conservados, evento que se desarrolló en el INTA Manfredi, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el ingeniero Mario Bragaccini, coordinador nacional del proyecto de agricultura de precisión y máquinas precisas del INTA. Con él, conversamos sobre la importancia del valor agregado en origen, cuyo primer congreso se llevará a cabo junto con el curso de agricultura de precisión el próximo mes de julio en Manfredi. Bueno, dentro del marco de la tercera jornada de forraje conservado, también se habló de valor agregado en origen y también tenemos parte de un stand de agricultura de precisión, pero lo que nos fusiona en el mes de julio a los cinco proyectos cosecha, post cosecha, valor agregado en origen, agricultura de precisión y manejo de los cultivos y los insumos por ambiente, que son los cinco proyectos que de alguna forma me toca coordinar a nivel nacional del INTA. Vamos a los cinco proyectos a realizar el 18, 19 y 20 de julio, el onceavo curso internacional de agricultura de precisión, la sexta expo de máquinas precisas y por primera vez el congreso, el primer congreso de valor agregado en origen, que va a fusionar todas estas temáticas que son aglutinantes desde el punto de vista del objetivo de producir eficientemente según ambiente, de generar eficiencia productiva, controles, trazabilidad de los productos, todo con el objetivo de la eficiencia de cosecha, la post cosecha, todo con el objetivo de la eficiencia productiva en la fase primaria. Y después de ahí empieza otra etapa en la que interviene el proyecto de valor agregado en origen, que trabaja en once cadenas, en maíz, en sorgo, en trigo, en soja, por supuesto también en otros cultivos, en los cultivos de legumbre, por supuesto, arveja, lenteja, garbanzo, poroto y después viene la actividad especuaria, aparte de la actividad primaria de la industrialización de esos productos, viene la industrialización primaria que es transformar parte de esos productos en un alimento balanceado de uso pecuario y bueno, después viene la eficiencia productiva de los usos pecuarios, de ese grano ya con valor agregado, de decir cómo vamos a hacer una eficiente producción de carne y leche, en la jornada de hoy hemos hablado muchísimo, he traído por supuesto la intensificación productiva de carne y leche, la intensificación productiva de cerdo y después bueno, todos los procesos que hacen a aumentar la productividad y reducir los costos. Y por supuesto estar pensando en un producto que no solamente va a satisfacer el mercado interno, sino que Argentina produce 400 millones de raciones hoy, pero en el 2020 va a producir 600 millones de raciones y todos sabemos que somos 40 millones, entonces si hoy sobran para exportar aproximadamente 350 millones de raciones, en el año 2020 va a sobrar 550 millones de raciones y bueno, hay que estar pensando de que exportar commodity es una alternativa digamos relativamente fácil, donde como digo yo comúnmente hacen cola para comprarnos, pero cuando hablamos de valor agregado, cuando hablamos ya de un producto de consumo humano directo, ya esa actividad los países desarrollados la quieren hacer ellos en destino, entonces aparecen las trabas para la ancelaria, aparecen los controles de calidad, de trazabilidad, de inocuidad y bueno entonces hay que cumplir con todas esas normas y bueno otra de las normas que hay que producir es que hay que cumplir con la ISO 14000 o la Global Gap para la producción primaria la huella del agua, la huella del carbono y todo lo demás, entonces la agricultura de precisión encaja perfectamente en cumplir esa demanda y bueno esto viene del 2007 que se inició del INTA el proyecto PRECOP Valor Agregado en Origen y fuimos creciendo, el productor entendió cierta cantidad de productores entendieron que debían asociarse y formar una integración para darle valor agregado a los cultivos, a los granos en origen y bueno el cultivo más importante y de mayor volumen es la soja, entonces se generaron las fábricas de prensa extrusora de soja, PYME de 15, 20 productores que empezaron a tener primero 45, después 200 y ahora estamos en más de 400 con 4 millones de toneladas y bueno y ahora viene la segunda etapa que esas plantas tienen un exceso de speller y bueno y el negocio del aceite no lo aprovecha, entonces tienen que negociar, hacer aprovechar, juntarse entre varias plantas y aprovechar el negocio de la bioenergía a través del biodiesel, cuando ahí se liberan de una, de mejoran la rentabilidad de la empresa, van a tener posibilidad de acceder a utilizar, a auto utilizar el speller en la actividad pecuaria, integrarse verticalmente y ahí estaría la solución, pero en el mientras tanto estamos viendo a ver cómo solucionamos el problema de exportación de speller. La idea ahora, en esta última etapa, también se generaron muchas actividades de intensificación de la producción de leche, asociativismo para generar fábricas de queso, leche en polvo y en la parte de molino de trigo también se avanzó bastante, en la parte de molienda seca, molienda húmeda de maíz también y estamos ahora formando un clúster de piscicultura que es interesante el tema, algo que tiene mucho potencial en Argentina y que todavía no se ha desarrollado. Bueno, creemos que hay grandes posibilidades pero se necesita información, se necesita capacitación y para eso qué mejor que un congreso donde nucleamos todos los referentes y empezamos a conocer quiénes son los referentes de cada una de las áreas temáticas y purificar la información, juntarla a la información y sociabilizarla. Y bueno, creemos que va a ser un congreso en el que va a haber 6.000 personas, que va a haber 11 carpas, que va a haber 70 disertantes y participantes a través de las empresas, unas 150 empresas, que bueno, que se va a multiplicar por dos el tan importante curso de agricultura de precisión que comúnmente ha, y por supuesto agradecido a la gente de agricultura de precisión que nos ha cedido la fecha y nos ha cedido 3.000 personas para hacer este congreso, nos beneficia a todos y bueno, esperamos traer no menos de 20 disertantes extranjeros y va a haber entre los cursos de agricultura de precisión que la audiencia no se sienta que lo vamos a perder, lo vamos a perder en tres niveles y por supuesto las plenarias y bueno, va a haber otra carpa de post cosecha, de forraje y grano, va a haber una carpa de cosecha y va a haber una carpa mayoritaria de valor agregado en origen, donde va a tener diferentes áreas temáticas. Y por supuesto el último día, el día 20, vamos a tener dinámica, la tradicional dinámica, pero a la mañana vamos a hacer algunas charlas técnicas también y el sábado, 21 sería de julio, le vamos a prestar el predio y las 11 carpas a las 150 empresas para que hagan capacitación y inviten gratuitamente a todos sus clientes para que ese día sea un día de la privada donde tienen un contacto directo con sus clientes fieles, en lo cual sabemos que va a haber gente que va a invitar a ver la maquinaria agrícola, la agricultura de precisión, las máquinas de proceso y bueno, creemos que va a ser un plato fuerte dándole la oportunidad al que a lo mejor no tiene tres días para venir y quiere venir y quiere tener un contacto directo específico con una empresa. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com. Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.